El Palmeiras revalidó este sábado en Montevideo el título de campeón de la Copa Libertadores Al vencer en tiempo de alargue por 2-1 al Flamengo con anotaciones de Rafael Veiga y Deverson La final de la 62ª edición de la Copa Libertadores terminó 1-1 en tiempo reglamentario Gracias a un gol a los 72 minutos de Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol Quien con 11 dianas se convirtió en el máximo anotador del torneo El equipo albiverde de Sao Paulo conquistó el tercer trofeo en su historia Y se convirtió en uno de los equipos más ganadores de su país Gradas repletas de fanáticos, globos de colores y mucha música Le dieron color a una calurosa tarde que estuvo pintada de rojo, negro, verde y blanco Desde temprano los hinchas alentaron sin parar a sus equipos y rompieron en un solo grito Cuando la cuenta regresiva que bajó desde los altavoces del Estadio Centenario de Montevideo Se convirtió en el inicio de juego Los primeros minutos fueron para el Flamengo Parado hasta con 4 futbolistas en el ataque El conjunto dirigido por Renato Gaucho Dominó con un buen trabajo del uruguayo Georgian de Arrascaeta Y del atacante Bruno Enrique Una rápida respuesta del portero Weberton Hizo pasar inadvertido un error defensivo que pudo convertirse en el primer tanto Sin embargo, Palmeiras tenía otros planes Cuando apenas había pasado 5 minutos El paraguayo Gustavo Gómez Habilitó con un saque largo al lateral Maike Quien dentro del área se dio el balón a Rafael Veiga Para que este vinciera la resistencia de Diego Alves Y anotara el primer gol Con el 1-0 en contra El Flamengo se lanzó al ataque Y pudo igualar el juego en dos oportunidades Primero se la perdió Bruno Enrique Luego Gabigol Del otro lado El Palmeiras apostó por el contragolpe Y se acercó con la velocidad de Rooney y Dudu Quienes aprovecharon algunas malas salidas de la defensa rival Para encender las alarmas del portero Alves Ya sin Felipe Luis Sobre el campo por una lesión que lo hizo salir temprano El telón de la primera etapa se cerró Con ventaja mínima para los dirigidos por el portugués Albel Ferreira En el comienzo del segundo tiempo Gabigol se la perdió antes del primer minuto Y William Arau Unos instantes después Luego de un saque de esquina Ejecutado por Andreas Pereira Dueño de cada balón detenido Que tuvo su equipo El Palmeiras respondió con un disparo lejano de Rooney Que encontró una sensacional tapada de Alves El portero del Valencia voló Y se ganó el aplauso de toda la parcialidad Esas jugadas tempraneras Hicieron creer que más emociones Llegarían rápidamente Sin embargo el partido entró Por un rato en una fase aburrida A la que Gabigol le puso punto final A los 72 minutos Un potente disparo del número 9 Dejó sin opciones a Weberton Y se transformó en el 1-1 Alentado por su hinchada E impulsado por el resultado El Flamingo se lanzó al ataque En busca del segundo Mientras su rival optó por defenderse Y seguir apostando por el contragolpe Las oportunidades no llegaron Y el juego se fue directo Al suplementario Para el tiempo añadido Ferreira mandó al campo el delantero Davison Quien pocos minutos después Se encontró frente a la ocasión De su vida para volver a inclinar la balanza En favor al Palmeiras El reloj marcaba el 96 Cuando Andreas Pereira Perdió el balón de manera increíble En la salida ante la marca del número 9 Quien en el mano a mano Venció al portero Y festejó el segundo Abrazando a todos sus compañeros Sobre las cuerdas El Flamengo volvió a lanzarse al ataque Aunque en esta oportunidad Fue sin suerte Pese a la insistencia El balón no entró Y el Palmeiras Se quedó con la victoria Así los dirigidos por Abel Ferreira Se transformaron en el primer equipo En ganar a Libertadores En dos temporadas consecutivas Desde que el Boca Juniors Lo hicieron en el 2000 Y 2001 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!